¡Mmm! 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 Un Puggy pastel especial de calabaza para celebrar nuestro primer día alegre de chip en el jardín. ¡Gracias, papi! ¡Estuvo Puggy! ¡Delicioso! Es hora de trabajar, mi Puggy Spot. Hora de levantar los trastes si quieres tu mesada. ¿Mesada? Usaré mi mesada para comprar un gran cohete superespacial. ¡Mmm! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegue! ¡Wow! ¿Podría hacer un trabajo, Pug, favor, mami? Quiero una mesada como Spot para comprar un gran cohete superespacial también. Tienes mucha prisa por crecer, Chip y Chip. Trabajar y obtener una mesada son cosas difíciles para un pequeño Pug. Creo que tendrás que esperar a que seas más grande. ¡Pero soy más grande! ¡Ya crecí! No tan grande como yo, Chipolata. ¡Es Arcoiris Rita! ¡El señor y la señora Zebra regresaron de sus vacaciones! ¡Yoohoo! ¡Señor y señora Zebra! ¿Cómo estuvo su viaje? ¡Hola, Pugs! ¡Ja, ja, ja! ¡Tuvimos un viaje maravilloso en Arcoiris Rita! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor Zebra! ¡Arcoiris Rita tiene mucho lodo! ¡Sí, es cierto, pequeña Chip! ¡Tuvimos unas vacaciones lodosas con ella! ¡De hecho, si está Spot, tal vez quiera hacer un trabajo para nosotros! Nos preguntábamos si Spot podría darle a Arcoiris Rita una increíble lavada para que todos podamos ver sus maravillosos colores de nuevo. ¡Yo lo haré! ¿Puedo limpiar a Arcoiris Rita por ustedes, señor y señora Zebra? ¡Soy muy grande! ¿Puedo, mami? ¡Pug favorcito, Pug favorcito! ¿Puedo trabajar para los Zebra? Bueno... ¡Sí! ¡Está bien! ¿Por qué no? ¡Haré que Arcoiris Rita deslumbre colores, señor y señora Zebra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hace Chip? A tu capuchita, Potel. Hice un trabajo para los Zebra, Spot. ¿Tú trabajaste? ¿Por qué no me lo pidieron a mí? Estabas ocupado. Y... ¿Estás haciendo mi trabajo? Mami dijo que podía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero no eres tan grande para trabajar. Solo eres una pequeña, Chip. ¿Quieres que te ayude? No, gracias, Spot. No necesito ayuda. Ya terminé el trabajo. ¿Lo ves? Soy muy grande para los trabajos, hermano mayor. ¡Ja, ja! Deberías echar un vistazo. Verás que no, Chipolata. ¡Ah! 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 Spot tiene razón. No soy tan grande para un trabajo como este. ¡Ah! 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 Soy muy pequeña, Potel. Ese es mi gran problema. ¡Ah! Ayuda. ¡Ah! 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 ¡Poteiro! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ya entiendo! Stomp y Stomp me ayudarán. Es una gran idea para una pequeña, Poteiro. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Stomp, Stomp. Chip está aquí. ¡Hola, Chip! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Chip! ¡Ah! ¿Me ayudarían a limpiar a Arcoiris, Rita? ¡Oh! ¿Hay agua? ¡Sí! ¿Es desagradable y lodoso? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Recuerden que deben regresar cuando los llame a Stomp y Stomp. ¡Ah! ¡Arcoiris, Rita! Dej mundane! Volvió a deslumbrar colores arcoiris. ¡Ah! ¡Miren! Es un camión de mudanza. ¡Oh! Alguien se está mudando a la casa vacía al lado de nosotros. Me pregunto quiénes serán nuestros nuevos vecinos, Poteiro. Están haciendo un buen trabajo, niños. Gracias, señor Zebra. Pero, ¿saben qué? El techo de arcoiris Rita sigue sucio, ¿verdad? ¿El techo? Tenemos que irnos. La abuela elefante nos llama. Perdón por no seguir ayudándote. ¡Spot! Creo que necesito tu ayuda después de todo. ¿Sí, hermano mayor? ¿Cómo limpias el techo de arcoiris Rita cuando haces este trabajo? De hecho, el señor Zebra siempre me ayuda con el techo. Hasta los hermanos mayores Pugs son pequeños para algunas cosas. Te diré algo. Cuando compre mi gran cohete superespacial, podemos lanzarlo y limpiar el techo juntos. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! Bien pensado, Poteiro. Así lo lograré. Tengo una gran idea, Spot. ¿Me ayudas, por favor? ¡Lista! ¡Estaremos bien, Poteiro! ¡Tú y yo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Funcionó! Ahora puedo limpiar el techo de arcoiris Rita. ¡Vamos, Chip! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Ay, sí! ¡Chip, mira! ¡Vamos, Chip! ¡Oigan, ¿qué pasa? Chip, ¿qué hace alguien tan pequeña como tú allá arriba? Terminaba mi trabajo, papi. Debes bajar ahora, Chip y Chip. No deberías estar ahí jamás. Retrocedan. Pug y policía de Villa Alegre al rescate. ¡Ay, qué valiente esposo! ¡Mi héroe! ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos, Chip! ¡Vamos, Pablo! ¡Wow! ¡Wow! Mi pequeña Chip, hiciste un buen Pug y trabajo aquí arriba. ¡Atención todos! ¡Mi pequeña Chip terminó exitosamente su primer trabajo! ¡Woohoo! ¡Qué felicidades! ¡Alguien ponga a salvo a esos Pugs resbalosos, por favor! Bueno, pequeña Chip, arcoiris Rita está increíblemente limpia. ¡Oh, así es! Volvió a deslumbrar colores arcoiris gracias a ti. ¡Spot me ayudó! ¡Lo sabemos! Queremos agradecerles a los dos. Sí, pensamos en darles su mesada para que la compartan. Pero escuchamos que los dos querían uno de estos. ¡Un gran cohete superespacial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, gracias! En sus marcas, listos, ¡despeguen! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Digo yo! ¡Ah! ¡Oh! ¡A tu capuchita! ¡Hola, soy Chip! Hola, Chip. Soy Amanda y él es Nico. Tiene cuatro años. ¡Yo también tengo cuatro! ¡Y vivo justo ahí! ¡Hola, nuevos vecinos! ¡Una gran Puggy! ¡Bienvenida a la calle! ¡Bienvenida! ¡Hola, Pugs! ¿Se mudarán al lado de mi casa? ¡Sí! ¡Grandioso! Nico, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¡Tenemos un nuevo gran cohete superespacial! Bueno, no nos mudaremos oficialmente hasta el fin de semana. Tal vez pueda jugar con Chip este fin de semana, mami. Claro. Este fin de semana. ¡Nos vemos, Nico! ¡Adiós! Adiós. Oye, Poteiro. Creo que hice un nuevo amigo panda. ¡Shh! ¡Te Puggy amo, Poteiro! ¡Apaga las luces, Chip y Chip! ¡Oh! ¡Solo cinco minutos más! ¡Pug favorcito! ¡Pug favorcito! ¡Ay, no esta noche, Chip! ¡Es tarde! Puggy abrazos y besitos. Si fueran luces, por favor, Chip. Puggy duerme, duerme bien. Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien. Hora de Puggy dormir. Puggy. Puggy abrazos y besitos a todos. Puggy abrazos y besitos a todos. Puggy abrazos y besitos a todos. ¡Me divertí mucho! ¡Todos hagan un círculo! ¡Alegres saltarines! ¡Es hora de tomar asistencia! ¡Asistencia! ¡Sí! Cuando digas su nombre, por favor digan que están aquí. Y pondré una palomita junto a su nombre en este libro. ¡Por supuesto! ¿Listos, alegres saltarines? ¡Listos, señor Topín! ¡Aquí vamos! ¿Risitas? ¡Aquí estoy! ¡Stomp, stomp, 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 stomp! ¡Stomp! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡Chif! ¡Topí, alegres saltarines aquí, señor Topín! ¡Oh, sí! ¡Topí, alegres saltarines aquí, señor Topín! ¿Y quién recuerda que alegres saltarines llevará este libro de asistencias al señor Zorro a la dirección? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Sí? ¡Es Chip! ¡Sí, es la Puggy valiente Chip! Bueno, ¿aún te gustaría ser la primera en hacer esto, Chip? ¿Tú solita? ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! ¡Entonces terminemos con la asistencia! ¡Hagüey llena! ¡Hagüey llena! ¡Oh! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡Au! ¡Au! Dime, ¿debería recordarte una vez más cómo llegar a la dirección, Chip? ¡Sí, Pug favorcito, señor Topín! ¡Bien! Camina derecho en el corredor, gira a la derecha, pasa a la biblioteca, da la vuelta a la esquina y justo después del gimnasio de la escuela encontrarás la dirección. ¿Puedes recordar el camino? Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. ¡Puedo encontrar el camino! ¡Puggy pan comido! Solo iré por mi pote... Es decir, mi mochila, señor Topín. ¡Oh! No necesitarás tu mochila, Chip. Tendré que ir sola, poteiro. Escóndete ahí mientras me voy, ¿ok? Regresaré en tres Puggy coletazos. ¿Lista, Chip? ¡Sí, señor Topín! ¡Adiós! ¡Adiós, Chip! Y si no encuentras el camino, solo pregunta a alguien. ¡Ok, señor Topín! Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta, gimnasio, dirección. ¡Bien! Giraré a la derecha aquí. Corredor, derecha, biblioteca, vuelta. ¡Spot! ¡Hola! ¡Spot! ¡Paco! ¡Eva! ¡Hola! ¿Sí? ¡Hola! Soy Chip, la hermanita de Spot. Solo lo estaba saludando. Perdón. ¡Descuida! ¡Qué gusto conocerte, Chip! Gracias por pasar. Spot, saluda a tu hermana. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Ahora por dónde voy? Corredor, gira a la derecha. No, izquierda. No, biblioteca, gimnasio. ¡Ah! ¿Sí? Oh, de verdad, lo siento mucho. ¿Podría decirme el camino a la dirección? Tengo que llevar el libro de asistencia de alegres saltarines. Y el señor Topin dijo que pidiera ayuda si me perdía. Por supuesto. Debes pasar la biblioteca, Chip. Das vuelta en la esquina y después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. Lo tengo. ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡Gracias! Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. ¡Aquí estoy! ¡Trabajo terminado! ¡Hola! Hola, señor Zorro. Le traje el libro de asistencia de alegres saltarines. ¡Oh, es cierto! Gracias, Chip. Eres la primera alegre saltarina del año que me trae el libro de asistencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! Ahora, ¿podrás encontrar el camino de regreso al salón de los alegres saltarines tú sola, Chip? Sí. Puedo encontrar el camino Puggy Pan Comido. ¡Mírenme! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Guau! 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 ¡Gracias! Mmm, 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 mmm... Ah… ¿Desearía tener a mi Poteiro aquí para que me ayudara a encontrar el camino? ¡Ah! ¡Poteiro! ¿Poteiro? ¿Poteiro, eres tú? ¿Ah? Ah. Si necesito ayuda, solo debo preguntar. Eso dijo el señor Topin. Disculpe. ¿Qué? ¿Podría ayudarme, por favor? Hola. Tú debes ser una alegre saltarina. Sí, así es. ¿Quién es usted? Soy la señora Lanas. ¿Quién eres tú? Soy Chip. Ah, la hermanita de Spot. ¿Cómo conoces a Spot? Conozco a todos en esta escuela. Bienvenida al Colegio Bosque del Arcoíris. Y dime, ¿por qué no estás en el salón del señor Topin en este momento? Pues Vera, lleva el libro de asistencia a la dirección. Y después vi una clase de gimnasia y después una de música. Y después me di cuenta de que me perdí. Y me pediste que te dijera el camino. Eso es muy sensato y valiente. Mereces una etiqueta de la señora Lanas. Bien, ¿te muestro el camino? Sí, por favor. Por aquí. Ah, pero a cambio, necesito que hagas algo por mí, por favor. Sí, señora Lanas. ¿Le pondrías aceite a mis ruedas, por favor? Rechinan un poco. ¿Lo notaste? Y aquí estamos. Mira, el salón de los alegres saltarines está al final del corredor. Gracias, señora Lanas. Fue un gusto conocerte, Chip. ¿Señora Lanas? ¡Poteiro! ¡Poteiro! ¿Qué estás haciendo aquí solita? ¿Estabas preocupada por mí y viniste a buscarme? Ay, gracias, Poteiro. A tu capuchita, Poteiro. ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes qué? Desde ahora ya no te dejaré en mi mochila. Te llevaré a donde vaya. Somos un equipo, incluso en el Colegio Bosque del Arco Iris. ¡Chip y su Poteiro! Quédate en mi bolsillo, Poteiro. Mi felpuda amiguita secreta. ¡Oh, Chip! Nos preguntábamos dónde estabas. ¿Le entregaste el libro de asistencias al señor Zorro? Sí, lo hice, señor Topín. Y también me perdí. Pero fui valiente y pregunté el camino. ¡Buen Topi trabajo, Chip! ¿A quién le pediste que te mostrara el camino? Primero le pregunté al maestro de Spot. Y después le pregunté a alguien llamada Señora Lanas. ¿La Señora Lanas? Les decía a tus compañeros que la Señora Lanas es la directora del Colegio Bosque del Arco Iris, Chip. Y está a cargo de todos nosotros. Ella es una persona muy importante. Y también es muy amable. ¡Sí! Me mostró el camino y me dio una etiqueta. ¡Guau, Chip! Llevar el libro de asistencia a la dirección es un gran trabajo para el primer día de un pequeño pug en el jardín. ¡Lo sé! Y me perdí. Pero pedí ayuda. ¡Dos veces! No importa qué tan pequeña seas, siempre alguien te ayudará en el Colegio Bosque del Arco Iris. ¿No es así, potato? ¡Bien Puggy hecho, Chip! ¡Entra! ¿Listos Pugs? Es brillante y azul, brillante y azul. Y tiene una luz que roja es. Luz que roja es. Y hace... ¡Suena muy fuerte! Puggy 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 móvil. Es la patrulla Puggy móvil de Papi. Puggy Puggy móvil. Es la patrulla Puggy móvil de Papi. En el primer día de clases de Chip. ¡Sí! ¡Qué rico! Un Puggy pastel especial de calabaza para celebrar nuestro primer día alegre de Chip en el jardín. Gracias, papi. Estuvo Puggy delicioso. Es hora de trabajar, mi Puggy Spot. Hora de levantar los trastes si quieres tu mesada. ¿Mesada? Usaré mi mesada para comprar un gran cohete super espacial. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Despegue! ¡Pshhh! ¡Wow! ¿Podría hacer un trabajo, Pug, favor, mami? Quiero una mesada como Spot para comprar un gran cohete super espacial también. Tienes mucha prisa por crecer, Chip y Chip. Trabajar y obtener una mesada son cosas difíciles para un pequeño Pug. Creo que tendrás que esperar a que seas más grande. ¡Pero soy más grande! ¡Ya crecí! No tan grande como yo, Chipolata. ¡Es Arcoiris Rita! ¡El señor y la señora Zebra regresaron de sus vacaciones! ¡Yu-hu! ¡Señor y señora Zebra! ¿Cómo estuvo su viaje? ¡Hola, Pugs! Tuvimos un viaje maravilloso en Arcoiris Rita. ¡Señor Zebra! ¡Arcoiris Rita tiene mucho lodo! Sí, es cierto, pequeña Chip. Tuvimos unas vacaciones lodosas con ella. De hecho, si está Spot, tal vez quiera hacer un trabajo para nosotros. Nos preguntábamos si Spot podría darle a Arcoiris Rita una increíble lavada para que todos podamos ver sus maravillosos colores de nuevo. ¡Yo lo haré! ¿Puedo limpiar a Arcoiris Rita por ustedes, señor y señora Zebra? ¡Soy muy grande! ¿Puedo, mami? ¡Por favorcito, por favorcito! ¿Puedo trabajar para los Zebra? Bueno... ¡Sí! ¡Está bien! ¿Por qué no? ¿Haré que Arcoiris Rita deslumbre colores, señor y señora Zebra? ¿Qué hace Chip? ¡No! ¡A tu capuchita, Potel! ¡Ya! Hice un trabajo para los Zebra, Spot. ¿Tú trabajaste? ¿Por qué no me lo pidieron a mí? Estabas ocupado. Y... ¿Estás haciendo mi trabajo? Mami dijo que podía. Pero no eres tan grande para trabajar. Solo eres una pequeña, Chip. ¿Quieres que te ayude? No, gracias, Spot. No necesito ayuda. ¡Ya terminé el trabajo! ¿Lo ves? ¡Soy muy grande para los trabajos, hermano mayor! Deberías echar un vistazo. Verás que no, Chipolata. Spot tiene razón. No soy tan grande para un trabajo como este. Soy muy pequeña, Poteiro. Ese es mi gran problema. Ayuda. ¿Poteiro? ¡Poteiro! ¿Qué pasa? Oh, ya entiendo. Stomp y Stomp me ayudarán. Es una gran idea para una pequeña Poteiro. ¡Stop! ¡Stop! Chip está aquí. ¡Hola, Chip! ¡Hola, Chip! ¿Me ayudarían a limpiar a Arcoiris, Rita? ¿Hay agua? ¡Sí! ¿Es desagradable y lodoso? ¡Ajá! ¡Entonces vamos! Recuerden que deben regresar cuando los llame a Stomp y Stomp. Arcoiris Rita volvió a deslumbrar colores arcoiris. ¡Ah! Miren, es un camión de mudanza. Oh, alguien se está mudando a la casa vacía al lado de nosotros. ¡Ah! Me pregunto quiénes serán nuestros nuevos vecinos, Poteiro. ¡Están haciendo un buen trabajo, niños! ¡Gracias, señor Zebra! Pero... ¿Saben qué? El techo de Arcoiris Rita sigue sucio, ¿verdad? ¿El techo? ¡Tenemos que irnos! ¡La abuela elefante nos llama! Perdón por no seguir ayudándote. ¡Spot! Creo que necesito tu ayuda después de todo. Sí, hermano mayor. ¿Cómo limpias el techo de Arcoiris Rita cuando haces este trabajo? De hecho, el señor Zebra siempre me ayuda con el techo. ¿Ah? Hasta los hermanos mayores Pugs son pequeños para algunas cosas. Te diré algo. Cuando compre mi gran cohete superespacial, podemos lanzarlo y limpiar el techo juntos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue! Bien pensado, Poteiro. Así lo lograré. Tengo una gran idea, Spot. ¿Me ayudas, por favor? ¿Lista? Estaremos bien, Poteiro. Tú y yo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡Funcionó! Ahora puedo limpiar el techo de Arcoiris Rita. ¡Vamos, Chip! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Chip, mira! ¡Vamos, Chip! ¿Qué pasa? Chip, ¿qué hace alguien tan pequeña como tú allá arriba? ¡Terminaba mi trabajo, papi! Debes bajar ahora, Chip y Chip. No deberías estar ahí jamás. Retrocedan. Puggy policía de Villalegre al rescate. ¡Qué valiente esposo! ¡Mi héroe! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! terminó exitosamente su primer trabajo. ¡Qué felicidades! ¡Alguien ponga a salvo a esos Pugs resbalosos, por favor! Bueno, pequeña Chip, Arcoiris Rita está increíblemente limpia. Oh, así es. Volvió a deslumbrar colores arcoiris gracias a ti. Spud me ayudó. Lo sabemos. Queremos agradecerles a los dos. Sí, pensamos en darles su mesada para que la compartan. Pero escuchamos que los dos querían uno de estos. ¡Un gran cohete superespacial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Oh, gracias! En sus marcas, listos, ¡despegue! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Digo yo! A tu capuchita. Hola, soy Chip. Hola, Chip. Soy Amanda y él es Nico. Tiene cuatro años. Yo también tengo cuatro. ¡Y vivo justo ahí! ¡Hola, nuevos vecinos! ¡Una gran Puggy bienvenida a la calle! ¡Bienvenida! Hola, Pugs. ¿Se mudarán al lado de mi casa? Sí. ¡Grandioso! Nico, ¿quieres venir a jugar con nosotros? ¡Tenemos un nuevo gran cohete superespacial! Bueno, no nos mudaremos oficialmente hasta el fin de semana. Tal vez pueda jugar con Chip este fin de semana, mami. Claro. Este fin de semana. ¡Nos vemos, Nico! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, Puteiro. Creo que es un nuevo amigo panda. ¡Shh! ¡Te Puggy amo, Puteiro! Apaga las luces, Chip y Chip. ¡Oh! ¡Solo cinco minutos más! ¡Pug favorcito! ¡Pug favorcito! Ay, no esta noche, Chip. Es tarde. Puggy abrazos y besitos y fueran luces, por favor, Chip. Puggy duerme, duerme bien. Puggy roncará. Puggy duerme, duerme bien. Hora de Puggy dormir. Puggy abrazos y besitos a todos. Puggy abrazos y besitos a todos. ¡Sí! ¡Me divertí mucho! ¡Todos hagan un círculo! ¡Shh! ¿Alegres saltarines? Es hora de tomar asistencia. ¡Asistencia! ¡Sí! Cuando digas su nombre, por favor digan que están aquí. Y pondré una palomita junto a su nombre en este libro. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Listos, alegres saltarines? ¡Listos, señor Topín! ¡Aquí vamos! ¿Risitas? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, señor Topín! ¡Chif! ¡Mmm! 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 Regresaré en tres pugui-coletazos. ¿Lista, Chip? Sí, señor Topín. ¡Adiós! ¡Adiós, Chip! Y si no encuentras el camino, solo pregunta a alguien. Ok, señor Topín. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Bien. Giraré a la derecha aquí. Corredor derecha, biblioteca vuelta. ¡Spot! Hola, Spot. Paco, Eva, hola. ¿Sí? Hola. Soy Chip, la hermanita de Spot. Solo lo estaba saludando. Perdón. ¡Descuida! Qué gusto conocerte, Chip. Gracias por pasar. Spot, saluda a tu hermana. Hola. ¡Adiós! ¡Ay! ¿Ahora por dónde voy? Corredor. Gira a la derecha. No. Izquierda. No. Biblioteca, gimnasio. ¡Aaah! ¿Sí? Oh, de verdad, lo siento mucho. ¿Podría decirme el camino a la dirección? Tengo que llevar el libro de asistencia de alegres saltarines. Y el señor Topin dijo que pidiera ayuda si me perdía. Por supuesto. Debes pasar la biblioteca, Chip. Das vuelta en la esquina y después del gimnasio de la escuela, encontrarás la dirección. ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡Gracias! Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. Corredor derecha, biblioteca vuelta, gimnasio, dirección. ¡Aquí estoy! ¡Trabajo terminado! ¡Hola! Hola, señor Zorro. Le traje el libro de asistencia de alegres saltarines. ¡Oh, es cierto! ¡Gracias, Chip! Eres la primera alegre saltarina del año que me trae el libro de asistencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! Ahora, ¿podrás encontrar el camino de regreso al salón de los alegres saltarines tú sola, Chip? ¡Sí! ¡Puedo encontrar el camino Puggy Pan Comido! ¡Mírenme! ¡Adiós! ¡Guau! 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 ¿Cuál es el camino? Desearía tener a mi Poteiro aquí para que me ayudara a encontrar el camino. ¡Poteiro! ¿Poteiro? ¿Eres tú? Si necesito ayuda, solo debo preguntar. Eso dijo el señor Topín. ¡Disculpe! ¿Podría ayudarme, por favor? Hola. Tú debes ser una alegre saltarina. Sí, así es. ¿Quién es usted? Soy la señora Lanas. ¿Quién eres tú? Soy Chip. ¡Ah! La hermanita de Spot. ¿Cómo conoce a Spot? Conozco a todos en esta escuela. Bienvenida al Colegio Bosque del Arcoíris. Y dime, ¿por qué no estás en el salón del señor Topín en este momento? ¡Pues, Vera! Llevé el libro de asistencia a la dirección. Y después vi una clase de gimnasia. Y después una de música. Y después me di cuenta de que me perdí. Y me pediste que te dijera el camino. Eso es muy sensato y valiente. Mereces una etiqueta de la señora Lanas. Bien, ¿te muestro el camino? Sí, por favor. Por aquí. ¡Ah! Pero a cambio, necesito que hagas algo por mí, por favor. Sí, señora Lanas. ¿Le pondrías aceite a mis ruedas, por favor? Rechinan un poco. ¿Lo notaste? Y aquí estamos. Mira, el salón de los alegres altarines está al final del corredor. Gracias, señora Lanas. Fue un gusto conocerte, Chip. ¿Señora Lanas? ¡Poteiro! ¡Poteiro! ¿Qué estás haciendo aquí solita? ¿Estabas preocupada por mí y viniste a buscarme? ¡Ay, gracias, Poteiro! ¡A tu capuchita, Poteiro! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Hola! ¿Sabes qué? Desde ahora ya no te dejaré en mi mochila. Te llevaré a donde vaya. Somos un equipo, incluso en el Colegio Bosque del Arcoiris. ¡Chip y su Poteiro! Quédate en mi bolsillo, Poteiro. Mi felpuda amiguita secreta. ¡Regresaste! ¡Oh, Chip! Nos preguntábamos dónde estabas. ¿Le entregaste el libro de asistencias al señor Zorro? Sí, lo hice, señor Topín. Y también me perdí. Pero fui valiente y pregunté el camino. ¡Buen Topi trabajo, Chip! ¿A quién le pediste que te mostrara el camino? Primero le pregunté al maestro de Spot. Y después le pregunté a alguien llamada Señora Lanas. ¿La Señora Lanas? Les decía a tus compañeros que la Señora Lanas es la directora del Colegio Bosque del Arcoiris, Chip. Y está a cargo de todos nosotros. Ella es una persona muy importante. Y también es muy amable. ¡Sí! Me mostró el camino y me dio una etiqueta. ¡Guau, Chip! Llevar el libro de asistencia a la dirección es un gran trabajo para el primer día de un pequeño pug en el jardín. ¡Lo sé! Y me perdí. Pero pedí ayuda. ¡Dos veces! No importa qué tan pequeña seas, siempre alguien te ayudará en el Colegio Bosque del Arcoiris. ¿No es así, Poteiro? ¡Bien Puggy hecho, Chip! ¡Entra! ¿Listos, Pugs? Es brillante y azul, brillante y azul. Tiene una luz que roja es, luz que roja es y hace... ¡Bien Puggy suena muy fuerte! ¡Bien Puggy Puggy móvil es la patrulla Puggy móvil de papi! ¡Bien Puggy Puggy móvil es la patrulla Puggy móvil de papi! ¡En el primer día de clases de Chip! ¡Sí! ¡Bien Puggy!